Quiero decirte tan solo Que me he quedado tan solo Voy corriendo un espejo Buscando tus ojos ¿Se lo sabe? Dice Tan solo Quiero decirte tan solo Que me he quedado tan solo Paso las horas vacías Mirando tus fotos Tan solo Y si el mundo da una vuelta Y pasas por aquí No te extrañe encontrarme Deseo Que va a ser de mí Como tú yo también Soy humano Y no quiero estar solo Solo, solo, solo Solo, solo Solo, solo Solo ¿Quién está? Solo Enseñame Enseñame A ser feliz Como lo eres tú A dar amor Como me lo das tú A perdonar Como me lo das tú Sin recordar el baño Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Enséñame Enséñame A confiar Como confiar Como confiarás tú A consolar Como consuelas tú A repartir sonrisas Como tú Sin esperanza Cambio Nada más Y nada más A ver si la palma contigo Dice, dice, dice Te duró Mucho que aprender de ti Te duró Mucho que aprender de ti Amor Tu dulce Le fortalece a tu mar Me cae en tu mente Y tú Te soco Conquizarme Cada día Yo tenía mi vida llena Te había dicho En cualquier rincón Y siempre estaba Mi alma abierta Pues si no te diría Yo tenía mis manos Fieras Y vacías Me las dejó Y que la busquen Por donde sea Y que me debo Que se llevó Dice Y que se ha robado Y que se ha robado El sueño de esos ojos Y la dejó O no te espero que se ha llevado de mi vida todo por no dejarlo, no dejarlo, no dejarlo, no dejarlo. Se ha robado el sueño de mis ojos y me ha dejado noches de boca, se ha llevado de mi vida todo por no dejarlo, no dejarlo, no dejarlo. Véntenme allá, es una lara roja de la llave. Véntenme allá, es una lara roja de la llave. Para perderla después No queda nada de este tema No tiene mayor problema Y desde siempre encontrada A toda plata, cada mañana En el héroe de mis penas A ver ustedes que no nos para Señor, dice que Mis detenidas Porque pienso A ver ustedes que Ilodó Porque el tema De todas las horas Y segurar A ver ustedes que ellos Si no es por todo Si no es por todo ¿De acuerdo De todas las horas De todas las horas Otras Sus ojos dicen que no Vemos el compadre, dice No hace, no hace Que un día me rumoricen Dicen todos Y hoy alejando a los veinte Y ella probablemente Estamos para mi estar Y no te vas a transformar En tu ciudad más viviente La alma entiende La alma entiende Se enciende Lo que vea Se lo volan Yo que sé que la fe vive Y pensé Me sentes igual Yo que sé que son de ti Me pasan a ver Mi chica de amor Mi chica de amor Yo que sé que la fe vive Y pensé Si sientas igual, no, no, yo te sé que no soy de ti, me llamo su poder Y un chico de humor, un chico de humor Si sientes que eres tú, siempre tú, siempre igual, siempre es a todo mal Si sientes que eres tú, siempre tú, siempre igual, siempre es a todo mal Si sientes que eres tú, siempre tú, siempre es a todo mal Si sientes que eres tú, siempre es a todo mal Evertirme, quédate amor Si sientes que eres tú, siempre te sé que no soy de ti, me llamo su poder Te sientes igual, yo que sé que no soy de aquí Te amo, yo que sé que no soy de aquí Te amo, yo que sé que no soy de aquí